Bienvenidos a Bolrad University, soy el Chef Corichi y el día de hoy tenemos un mixer o batidora. Es una batidora que es bastante robusta. Si ustedes pueden ver el tamaño que tiene, tenemos de 7 y 10 litros hasta batidoras mucho más grandes. Como cualquier batidora, tenemos el batidor globo, la pala y el gancho. Cada uno tiene un propósito diferente, pero ahora vamos a los controles. Tenemos 5 diferentes velocidades, tenemos 2 botones para poder ajustar hacia arriba o hacia abajo, tenemos un timer y un botón para encender o apagar. De este lado, tenemos una protección que es patentada por Bolrad para proteger las manos de todos los chefs que estén trabajando con nuestras batidoras. Esta protección, al momento de cerrar, puede empezar a trabajar la batidora y al momento de abrir, se apaga automáticamente. Les voy a enseñar cómo tenemos el funcionamiento. Vamos a colocar el bowl y vamos a poner el seguro. Vamos a subir la batidora. Así que aquí en el control, encendemos. Recuerden el seguro, está encendido y automáticamente empieza a trabajar la batidora en velocidad 1. Subimos las velocidades y podemos llegar hasta la velocidad 5. Podemos hacer desde mezclas muy ligeras, mezclas medianas y mezclas muy pesadas, que a continuación vamos a empezar a demostrar. Vean que cuando abro esto, se apaga la batidora. Y ahora vamos a limpiar la batidora. ¿Cómo la limpiamos? Bueno, ¿se acuerdan de esta protección? Diseñada totalmente para proteger sus manos. Bueno, muy fácil de quitar. Acá hay dos tornillos, los cuales solo los retiramos. Acá está uno. Acá está el otro. Y esto lo quitamos. De esta forma. Así que la batidora puede agregarse esto un poco de agua y lavarlo en donde están todos los trastes.